¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 También lo curaré Y yo le vine a esta canción Y le deseo Mucha felicidad Y yo le vine a esta canción Se levanta Traigo el sentido de emoción en el corazón Viejita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina Concercida Que es un cariño Me alimenta y me da fe Que es un consellocita sobre esta vida Mabrecita querida Despierta a ser Vengo a llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que sea en este mayo Yo quiero demostrarme Mi amor todos los días Vengo a llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías Aún es así Que es el este mayo Yo quiero demostrarme ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi amor todos los días Fuerte el aplauso Sí, señor Bueno, pero para que continúe bailando Compita la champán y en tu día, muchachos Bueno, para que, ¿qué falta por sacármela bailar? Eso me la vas a sacar a bailar Claro que sí Bonito gusto, muchachos Cha, 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 cha Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Por favor, es un año más Que venimos a cantar La canción de Campi Verde Y que siempre nos da como te ilumines Que la vida siempre te saldría Por los años que vas a cumplir Que se agarren los años de vida ¡Hey, hey! Y que siempre nos da como te ilumines ¡Hasta la noche! Y que siempre nos da como te ilumines Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las doce ¡Hasta la noche! Y que siempre nos da como te ilumines ¡Hasta la noche! ¡Gracias! 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 Bueno, que muchas gracias por estar... Amigos de parte de Memo. ¡Sorpresa! ...por estar tan grande que me dieron. Y pues estoy muy feliz. Y espero que disfruten. ¡Gracias! 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 Bueno, y esta canción muy bonita de parte de Memo. ¿Dónde está Demo? Memo. Ahí al ladito. Para esta gran amiga. Y dice así. ¡Gracias! 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 Tú eres mi hermana del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo. Aunque eres una dama, aún tienes ánimo de ti Una piel que arregla su amistazo, que se te cae Recuerdo que juntos pasamos muy duros por la luz Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los brazos Es tu corazón una casa de puertas abiertas No eres realmente al no siento horas y sin ricas Quiero que un sonido bonito para el niño que se escuche Que siendo momentos difíciles que hayas de salir Buscamos a que nos ayude a buscar la salida Y entre la palabra de fuerza y de fe que le has dado Pero no hay la certeza que siempre subiste a mi la fuerza y cariño No necesito ni decir Todo esto que te invito Pero es como me lo haces en ti Eres tú, mi Dios mío No necesito ni decir Todo esto que te invito Pero es como me lo haces en ti Eres tú, mi Dios mío Mi Dios mío El abrazo para que sea mi amigo Víctor de que se escuche Bueno, vamos con un lindo homenaje Yo quiero que Nubia tome asiento por acá Venga Nubia Vamos con este lindo homenaje de parte de Mariachi Con muchísimo cariño Salve, suena el caso de ser hombre de esta canción Y quiero que me regalan un corte aplauso Nubia, por favor Que se escuche bonito ese aplauso Sabes una cosa Sabes una cosa En cuanto me decí que no sé Comenzar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No sé No sé Con esta canción No estás Lamentable No sé Y tendrá queаться No sé Que no me cman No sé No sé Vamos de ti No sé Pero no sé No es No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Y el aplauso para el niño y el pueblo nos escuche. Bueno, vamos a animarnos un poco más de lo que ya estamos. Así se escucha el chongo del mariachi para todos ustedes, así que todos con las palmitas arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo, ¡ay! ¡No mirás! Y al mirar que no me quieres, y al saber que me desprecias, todos dicen, ¡ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, novia, mi novia, mi novia, es el nombre que yo tengo. Pírenos a todos mucha atención para que vamos con el zapateo mexicano de Mariachi, Guadalil de Colombia que dice... ¡Marachi, Guadalil de Colombia! ¡Hey! ¡Oh, Marachi, Guadalil de Colombia! El baile del perro Que baile, oh Que baile, oh Que baile, oh El baile del perro Que baile, oh Que baile, oh Que baile, oh Pero yo necesito Que pasen por acá Tres damas Y acompañen el mariachi del show A ver, venga usted por acá Acompañen el mariachi Aquí está la primera Una, dos Venga, venga, venga Venga, venga, rapidito Usted también señorita Acompañen el mariachi las dos Rápido, venga por acá Listo Cada uno de ustedes Vas a ver un músico Cómano de la cintura No lo voy a soltar Pero rapidito Porque le dejan el más feo Aprovechen que eso está pago Novia, venga por acá conmigo Acompáñenme Y ya que seamos listos Hacemos Un, dos, tres ¡Cólo! Se prendió la fiesta Esta noche Vamos a ver Ahí en la piscina Porque voy a más Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche Hoy cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque soy el que la cloba Cloba, 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 cloba Yo soy súper guintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy súper guintero Ay, mamá, ay, mamá Damos una vuelta rápidamente Se hacen a un lado del mariachi Porque ahora, mi querida Nubia Vamos a repetir el zapateo ¿Listo? El zapateo que vivimos Hace unos mechos que dice Marachí, ¿cómo baile de Colombia? Ay, marachí, ¿cómo baile de Colombia? El baile del perro ¿Qué baile de la voz? ¿Qué baile de bobo? ¿Qué baile de bobo? El baile del perro ¿Qué baile de bobo? ¿Qué baile de bobo? Y en mis días y noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo y te digo Hey, hey Y en mis días y noches cuando duermo y me despierto Y en mis sueños se contemplo y te digo Hey, hey Y ahora sí decimos todos a una sola voz Y que se escuche bonito por favor Hey, hey, hey ¿Dónde va? Ay 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 Feri, ¿cómo es? Ay, novia Damos, gracias por tomar parte del chongo de mariachi Y así se despide su mariachi conmigo en Colombia Un placer estar pasados a compartir contigo en Colombia Mil bendiciones Sigue disfrutando y hasta todos Una próxima postura Pásenla de aquí, gracias